Un trabajo indagatorio permitió a detectives de la Brigada de Investigación Criminal Vigrim de la PDI ubicar y detener a un hombre de 30 años de edad, sindicado como el presunto autor de la agresión propinada a un guardia del Centro de Salud Familiar Cefam de Pudeto Bajo, en Ancud. Las pesquisas llegaron a su fin la jornada del lunes, en atención a las diligencias instruidas por el Ministerio Público luego de los hechos acontecidos la madrugada del sábado último en el antiguo barrio. Según lo explicado por el jefe de la Vigrim Ancuditana, comisario Luis Flores, la captura del hombre fue posible gracias a una labor de empadronamiento y levantamiento de información llevados a cabo en el lugar donde se desataron los acontecimientos. A razón de lo anterior, se conformó un equipo de trabajo por detectives con dedicación a este caso quienes, mediante trabajo de sitio suceso, empadronamiento, ubicación de testigos presenciales y análisis de cámaras de vigilancia ubicaron y está al autor del hecho, es un ancuditano de 30 años de edad quien, sin motivo ni causa alguna, agredió a esta persona. El imputado que fue detenido en la vía pública fue llevado este martes a la audiencia de control de detención en el juzgado de garantía. Pilar Werner, fiscal subrogante del Ministerio Público, señaló que la formalización de la investigación quedó programada para el próximo viernes en espera de conocer el diagnóstico de la víctima y así establecer la calificación de las lesiones. El hombre de 61 años de edad sufrió lesiones oculares, manteniéndose interno en el Hospital Base de Puerto Montt. Mientras tanto, el único detenido por la golpiza quedó bajo la custodia de Gendarmería de Chile en el Centro de Detención Preventiva. Gracias.